En el video de hoy estaremos encerrados en un chun con los personajes de Damacy en Digital Circus en Minecraft Desde construir nuestro propio circo, hacer nuestra propia increíble función Y hasta conocer a los increíbles personajes de Pony Yats Deja su like si quieres más videos como este, comenta la palabra circo Y ahora si, vamos con el video Pero que está pasando, donde estoy cayendo, llevo subiendo y ahora estoy bajando Pero no entiendo nada, además hay unas muy bonitas vistas, miren todo eso Oye, nada mal, me he puesto este casco extraño, pero, pero nada mal, no, no estoy viendo Oye, estoy cayendo más rápido, estoy cayendo más rápido ¡Ah, me voy a matar! Sigo, sigo vivo, sigo ¿Qué eres tú? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Quién eres? Ay, no me mires así Jugador nuevo Jugador nuevo, ¿cómo que jugador nuevo? ¿De qué estás hablando? Bienvenido al Amazing Digital Circus ¿Qué? ¿Al Amazing Digital Circus? ¿De qué estás hablando, señor? De aquí no podrás escapar hasta que te pases todos los niveles ¿Todos los niveles? Pero a ver, a ver, a ver, a ver No sé qué estoy haciendo aquí, yo, yo te estoy explicando que No te he explicado nada Yo te quiero decir que me digas ahora, tú No, ¿qué estoy haciendo? Es un arma Está bien, está bien, me quedo quieto, me quedo quieto Explícame tú, tú eres el dueño de esta isla, ¿qué hago aquí? Hay unos asombrosos niveles, tenemos que pasar muchos juegos Y así podremos escapar de aquí Pero, no me estás diciendo nada, o sea Te pregunté que qué estoy haciendo aquí y no me respondes nada Mira, lo único que me puedo acordar es que yo estaba en mi casa con Catanuncia jugando al fútbol Cuando de repente ya me pidió un balón y yo Está bien, Catanuncia, ya te paso tu balón de fútbol, dame un momento Voy a buscarlo en la azotea Ay, chicos, Catanuncia me pidió un balón de fútbol, pero ahora ¿dónde lo habré dejado? Eh, a ver, por estas cajas no están y en este cofre ¿Eh? ¿Qué es esto? Circus BR, Ragenian ¿Y esto qué? ¿Conejo? ¿Una muñeca? ¿Y este casco de dónde lo saqué? Circus BR, ¿y estos muñecos de qué son? Está muy raro este casco Ok, pues nada, no encontré el balón de fútbol, pero me voy a poner este casquito bonito Pip, ahí está mi ca... Oh, 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 ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me siento extraño, me siento extraño, me siento... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estoy saltando tan alto? ¿A dónde estoy yendo? ¿Por qué? No, 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 no Y luego me puse ese casco y estoy aquí Salí por los cielos y luego caí y acá estoy Yo soy Kaine y lo que tenemos que hacer es un circo para podernos escapar Pero, ¿un circo? ¿Cómo puedes ver? Por acá tenemos otras dos islas que están súper bonitas Eh, sí, están súper bonitas, pero ¿por qué no me quito ese casco? Ya, a ver, me lo quito No puedo Ya no te lo puedes quitar, ahora forma parte de ti Pero, ¿cómo que parte de mí? ¿Por qué no me puedo quitar este casco? Quiero salir de aquí, yo estaba jugando con Kata, me está esperando ¿Quién es Kata? Ya no existe ninguna Kata A ver, a ver, a ver, tú me estás diciendo que la única manera de salir de este juego ¿Es haciendo un circo? Exacto, solamente construyendo un circo súper bonito Con cosas raras Ok, está bien y mira se está volviendo aquí El suelo se está poniendo verde A ver, mira, te voy a ayudar a construir tu circo, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir bloques para hacerlo ¿Y cómo...? Oye, ¿viste eso? Yo no he visto nada Mira, 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 mira ¿Eh? ¿Aquí no era? Ay, te lo juro que la vista me falló Sentí que había quitado un bloque y se había vuelto a poner eso Pero... ¿Qué? A ver, a ver Pero... ¡Mira esto! Este bloque es mágico, da un montón de bloques cuando lo pico Oh, ya veo Son cosas que tengo que pasar en este videojuego Tengamos en cuenta que ese bloque me da más bloques Ok, ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Y por lo que veo también me han dado un pico Vamos a pasar este juego Vamos a pasar este juego, chicos Estoy dispuesto a pasar el juego de Digital Circus Y todo el mundo deja un like Y deja un comentario de Podme O deja un comentario de circo, sí Todo el mundo deja un comentario de circo Ahí abajo en los comentarios ¿Qué lugar quieres ir primero? Tenemos aquella isla de allá y esta isla de acá ¿Qué? ¿Podemos ir hacia la isla de allá? Sí ¿Y para qué quieres que yo vaya a la isla de ahí? No lo sé Tal vez pasen cosas interesantes Ok, está bien Pues voy a acumular bloques y voy a acompañarte a esa isla de ahí Si ella me dice... Bueno, si él Si Kain me está diciendo estas cosas Tengo que seguirle los consejos Yo siento que es como el dueño del juego Así que tengo que seguirlo Mira, se está construyendo y me está ayudando No es de los que solo se queda mirando Ok, es una NPC de los buenos A ver Vamos a ir construyendo Ok, Kain, te voy a ayudar a construir Tal vez en esa zona Oh, ya entendí Mira, mira, mira Esa zona de allá Tiene un montón de lana de colores Puedes funcionarnos para construir nuestro circo, ¿verdad? Claro, porque crees que te estoy diciendo que vayas para allá Y construyas un circo Ok, perfecto Muy bien Ya sabemos que Kain nos está mandando a esa isla Para conseguir toda la lana y construir nuestro circo Perfecto A ver si este puente Minecraft ya no me funciona Soy buenísimo en el Skywars Pero la verdad no creo que alcance Necesitamos más bloques Ok, ok, ok No pasa nada Vamos a ver que se consigue en esa otra isla Mientras tanto vamos aquí Consiguiendo cositas con Kain Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta ir consiguiendo cosas, ¿eh? También tengo curiosidad de esa otra isla que hay Mira Veo unas orejas y veo como conejos saltando Qué extraña esa isla Pero no pasa nada Yo creo que con los bloques que yo ya tengo Llego, Kain, ¿eh? Ven, ven, ven Sí, podrías llegar Vamos, Kain Ven, ven, ven Vamos a ver si llego Oye Mira, meto super bricos con este casco Uy, nada mal Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Este casco está super cheto A ver, vamos a construir Con eso sí que llegas, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que ya llego Yo creo que ya llego Con todos los bloques que tengo Ya llego Mira como me falta un montón Ok, vamos a cambiar esta madera aquí Y tengo 12 bloques Tengo 12 bloques A ver, vamos a ver Qué nos espera En esa isla de al frente Tengo mucha curiosidad Quiero pasar este juego rápido Y quiero que Catanuncia no me quede esperando A ver Sé que con la borra que tengo ¡Ya llego! Qué épico ¿Has visto eso, Kain? Ok, no sé cómo es tu nombre Bien Sí, yo aquí te espero Bueno, joven, mira Yo te voy a ayudar Tengo bloques suficientes Como para hacer un puente Para que tú pases Mira, eres un buen anfitrión Pero yo también soy un buen jugador ¿Viste? Ok Nada mal Empecemos a agarrar aquí Toda la lana que podamos Bien, bien, bien Entre más rápido construya mi circo Muchísimo mejor Vamos a agarrar toda esta lana Ustedes no se preocupen Ese circo me va a quedar muy, muy bien Y la otra cosa es que creo que tengo que planear una función ¿Cuál va a ser la función principal de ese circo? ¿Hola? ¿Kainé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te cambiaron las patas y la voz? ¿Por qué tienes patas de mujer? ¿Kainé? ¿Por qué hablas como una mujer de repente? ¿Qué me haces en mi casa? ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Kainé! ¡Los invadieron! ¡Los invadieron! ¡Corre! ¡Vamos a nuestra isla! ¡Corre! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien viviendo en esta isla horrible! ¿Cómo que? ¡Está muy horrible! Mira, pero bueno, ¿Kainé? ¿Por qué me traes esta cosa? ¿Quién eres? ¿Es un nuevo jugador? ¿Un nuevo jugador? ¿Y por qué en estas zonas de noche? ¿Por qué no puede ser de día? A ver, a ver, a ver. Yo soy un nuevo jugador. ¿Qué es eso ahí? Mira, mira. Me presento. Yo me llamo Juancho. Y me conseguí este casco. Y ahora estoy aquí en este mundo de Digital Circuit. O bueno, en este chun. Y no sé ni qué estoy haciendo. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Connie. ¡Bienvenido! Son la última que llegó aquí desde hace mucho tiempo. Y parece que tú fuiste ahora al nuevo. O sea, eres la última que ha llegado aquí. Ok, entiendo. Pues mira, Connie. Con mucho permiso. Bueno, con permisito voy a ir agarrando cositas de acá. Lana tuya destrozando tu casa. Con esto tengo que construir mi circo. Si necesitas saludos, solo debes decírmelo. Pero no destruir mi casa. ¿En serio me podrías ayudar a construir un circo? Necesito salir de este videojuego pronto. Claro, aunque creo que eso no va a servir para qué se va a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿No va a servir? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? No, 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 nada. Espera, 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 espera. No, porque luego te corrompes y no queremos eso. Sí, vos no puedes salir en algún futuro muy lejano. Pero vas a poder hacerlo como todos nosotros. Pero si al final entré al juego, me dijeron que construyendo un circo puedo salir de aquí. No, pues, eh, sí. Puede ser que sí o puede ser que te quede mucho más tiempo jugando con nosotros. ¿No te parece divertido? Esto está muy extraño. Parece que me dice, me quiere contestar algo, pero no me contesta nada. Me dice sí, no, sí, no. Y lo que le pregunto no sirve. Mira, ¿sabes qué? Te voy a tratar como un NPC. Tienes que ayudarme a construir el circo, ¿ok? Mira, ahí Caín, ella lo está haciendo, míralo. Ya está ayudándome. Tú empieza a traer lana, empieza a ayudarme a construir el circo. Ok, 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 nada mal. Oye, pero Caín, dime una pregunta. Ya que hemos conseguido llegar a esa isla de ahí y conseguir una payasa. Oye, tú, payasa. ¿Cómo te llamas? Pumni. Pumni. Qué nombre más curioso. Y ahora que hemos conseguido esa payasa, ¿qué es lo que hay en esa otra isla? Me da mucha curiosidad. Mucho que no voy a esa isla. Ni siquiera sabía que estaba ahí ella. ¿En serio no sabías que estaba ahí? No. Mira, no sé qué está pasando, pero mira, te voy a dar toda esta lana, Pumni. Y tú empiezas a construir el circo, ¿ok? Mientras tanto yo voy a agarrar más bloques y voy a ir con Caín a la otra isla, ¿ok? No me dijiste tu nombre, sobre todo. Sí, mi nombre es Juancho. Juancho, pues ven un momento, vamos a hablar. ¿Hablar? ¿Qué pasó? Sí, viste cómo se comporta Caín. Bueno, puede ser que yo también me parezco un NPC después de haber estado tanto tiempo metida en este juego. Pero ese sí que es un NPC de verdad. ¿Un NPC de verdad? No sé qué está pasando. ¡Es un NPC humano! No, no es humano. No es humano. Yo sé que ustedes no son humanos. Esto es un videojuego y tú tampoco eres una humana. Así que yo en este momento solo voy a ir a la otra isla, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que fuera un circo super bonito Creí que la estaba amenazando Pero no, creo que mi mente me engañó Allá voy, Kaine También te voy a ayudar con un par de bloques Vamos a construir, a ver, ¿qué hay en esa isla de allá? A ver, esto de digital El circo está bien extraño, pero miren, chicos Vamos a ir construyendo Y vamos a llegar a la otra isla A ver cuánto me falta, oye, no creo que me vaya a alcanzar No creo, ¿por qué siempre me hace falta bloques? ¿Por qué siempre me hace falta bloques? Allá voy, Kaine No me ayudes, tranquilo, tú empiezas a hacer El circo, por mí No te preocupes por más cosas Ese circo tienes que terminarlo de construir A ver, vamos a ver qué hay en esa otra isla Tengo muchísima curiosidad A ver, un par de bloques más, no pasa nada Listo, ya puedes pasar a la siguiente isla ¿Ya construiste, por mí? Ok, ok, ok Vamos a ver, vamos a ver qué se encuentra ahí Hay un montón de conejos, entonces tenemos comida A ver, vamos a subir ¿Qué? Ah Hola, Kaine Eh, ¿trajiste un NPC nuevo? ¿NPC? Sí, claro que sí, mira ¿Qué? ¿Cómo es un NPC nuevo? Dime un NPC, ya estaba aburrido Oye, te llamaré ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juancho, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Jazz, pero te llamaré Séptimo ¿Por qué séptimo? ¿A Inel le podemos llamar así? ¿Eh? Sí, me parece bien ¿Séptimo? No le habíamos puesto un nombre nuevo desde que llegó aquí Bienvenido, séptimo Y ya te dijeron la mentira de que podrás escapar ¿Qué? La mentira de que podrás escapar A ver, a ver, a ver ¿Cómo que la mentira de que podrás escapar? ¿Qué tienes que decir ante eso, Kaine? No, no hice nada ¿Por qué se queda callado como un NPC? Respóndeme ya ¿Cómo puedo salir de aquí? Yo estoy a construir el circo y así todos podremos escapar Es un nivel más de este juego Sí, podremos escapar Mírame Mírame séptimo Ya vengo Todo estará bien, no te preocupes Se acaba de tirar Se acaba de matar Volvió a aparecer Me acabo de demostrar que no puede escapar, chicos Creo que estoy en graves problemas, chicos No sé cómo voy a poder escapar de este circo extraño Mira, Jazz Te llamas Jazz, ¿no? Sí Mira, te voy a decir una cosa Ven aquí Ajá, dice ¿Cuánto tiempo llevas aquí? He hecho como... 9.999 niveles Eso puede ser un alrededor de unos 30 años, más o menos 30 años Sí, 30 años Ok, está bien Mira, Jazz Tú y yo Vamos a pasar este nivel juntos Vamos a poder escapar de aquí Tienes que ayudarme, ¿ok, Orejón? Está bien, vamos a hacerlo De acuerdo, perfecto Vamos a hacerlo Vamos a construir todo nuestro circo Vamos a planear nuestra primera función Y vamos a derrotar este juego Así que todo el mundo deje un like para que nos apoyen Y ven aquí, Jazz Empecemos a quitar los bloques Quizás ni me acuerdo qué bloque era No te preocupes Bien, tú solamente sigue rompiendo el bloque y ya Ok, yo voy a seguir rompiendo el bloque Voy a ir construyendo ¿De qué te ríes, Kain? Nada Te registra de una manera extraña Deja de reírte así Sí, está destruyendo Ok Ya está, ya está El circo ha terminado Ya podemos empezar nuestra primera función ¿En serio? Pero, pero si ni siquiera he agarrado Oh Mira, mira, sí, ¿verdad? El circo ¡Aaah! 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 Pues este circo está bastante bonito Yo le doy un 10 Que la gente deje en los comentarios Cuánto le da este circo Y la función primordial Lo que tenemos que hacer ¡Felicidades! Se han ganado la cena Toma Una sandía para ti Una sandía para ti ¿Eh? ¿La sandía? Nos cerrado la sandía Y ahora la cena ¡Listo! Muchas gracias Nos acaban de dar un premio y todo Ok, nos darán premios Mientras vayamos avanzando el nivel Perfecto Pues miren Vamos a planear nuestra primera función Y nos vemos acá en unos 20 minutos ¿Ok? Vale, está bien Dale, perfecto Voy a ir a la isla de Pond Y a planear una función, chicos Así que voy a planear una función Y ya nos vemos Al día siguiente Después de 47 horas de planear Los mejores chistes Encontré en internet Ya tengo hecha mi función Voy a dar el mejor show Que ese circo hayan visto, chicos Y les voy a dar una demostración Mi show va a ser de comedia Y va a ser el siguiente Solo escuchen esto ¿Cuál es el último animal? Que subió el arca de Noé ¿Ah? ¿Ah? Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Y les cuento Fue el El de El fin ¿Entendieron qué? Güey ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me dicen Que el chiste fue malísimo? A ver, a ver, a ver ¿Saben qué? Miren, ya mis amigos Están listos para la función Así que voy a ir a ver Que quieren Oye, ya Ya estoy preparado ¿Ya estás preparado? Por supuesto Te voy a dar un pequeño Una pequeña demostración Para que veas Cómo voy a impresionar A todo el mundo Escucha este chiste A ver, a ver ¿Cómo se dice pañuelo En japonés? No, no sé Saca a moco Te gusta el chiste, ¿verdad? No creo Séptimo Con eso vamos a perder el nivel Ven, ven, ven Te enseño mejor un chiste ¿Pero un chiste? Ok, perfecto Me voy a dejar guiar por Jack Se ve que tiene experiencia Tú enséñame un chiste Y voy a hacer el mejor show ¿Verdad? Sí, sí, sí Vas a hacer el mejor show de todos Y vamos a pasar muchos, muchos niveles Ven, sube ¿Subir? Ok, perfecto Ven aquí ya Claro, claro Tenemos que hablar aquí en el techo Para que nadie nos escuche nuestro show ¿Qué tienes planeado? Ven, dime Escucha, escucha bien Dime, dime Sube ¿Más? Sí, sube más Ok, está bien ¿Cuánto tengo que subir? Son un par de escaleras Nada más Que te vaya bien Séptimo Séptimo Pero, ok Pues está bien Pues voy a subir las escaleras, chicos La verdad es que no sé Qué está pasando con Jack Y por qué me está haciendo subir unas escaleras A lo mejor allá arriba Hay un letrero Con el tremendo chiste Que tengo que contar Pero ¿Jack? ¿Jack? ¿Cuánto tiempo tengo que subir? ¿Jack? Ya casi no te escucho Ya casi llega Ok Está bien Solo hay que hacerle caso Chicos, estoy preocupado Esto no tiene fin Estoy subiendo demasiado alto Miren ya dónde estoy Oh, no, 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 no A ver Me pego bien de la escalera Tengo muchísimo miedo de caerme Ay, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo Voy subiendo, voy subiendo Y ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí, chicos? ¿Qué? ¿Dónde está Rancho? ¿Qué? Mírenlo ya, está arriba Ya está preparado ¡Oigan! ¡No, no te corre! ¡No me voy a ir a matar! ¿Qué? No les entiendo ¿Qué? ¿Quién se va a matar? ¡No me caí! ¡Qué me caí! ¡Ya! ¡Es ahora que tengo que hacer! ¡Dale click a la trampilla! ¿A esta trampilla? ¡No le des click a la trampilla! ¡Aaaaaaah! ¡Salí genial! ¡Me cayó mi tropezada! ¡Me cayó mi tropezada! ¡Me cayó mi ventana! Pero ¿Qué tenemos aquí? Pero Pero Sí, hemos hecho ¿Qué hemos pasado el nivel? Necesito un psicólogo ahora mismo ¡No! ¡No me hice una coja de todo! ¡Soy perfecto, macho! ¡Espare el chico! ¿Cuánto? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Nada! ¿Por qué vuelas así? ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Es cierto! A mí también me da ese lorcito como raro ¡No! ¡No! ¡Nada! 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 Bueno, lo mejor ha sido los cerdos Sí, los cerdos Pero miren, también que no voy a volver a hacer eso Espero que les haya gustado la función Ya puedo irme a mi casa, por favor Eh, sí, la función es tú Sí, súper genial Eh, nada más que la tienes que repetir Dos veces más Buenas noches, chicos Ya ya voy a dormir, creo que ya gané mi recompensa Sigue practicando la séptimo Te quiero mucho, gracias por Venir aquí, eh No No me digas eso, Kaine No me digas eso, Kaine Muy bonito el circo Así que ve practicando tu función Otras veces más Y tal vez logremos salir de aquí Ok Pues se ha tirado el Kaine Y Pumni también se fue Y me está observando desde ahí Con sus ojos extraños Y yo hice la función y me tiré desde allá arriba Y por qué hay cerdos ahí colgando O sea, no entiendo nada Y no escapé de aquí Que es lo peor de todo Chicos, creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy Todo el mundo recuerda dejar un like Si les gustó este video Y si quieren más videos encerrados con Digital Circus Pues dejen un like Los quiero mucho Un saludito a esas cinco personas que comentaron en el video anterior Y si quieren ser saludados Comenten Ahora sí me voy Esto está siendo demasiado extraño, chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!